hola hola y muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo durante el cual voy a estarles compartiendo un recorrido por las zonas principales de la casa dígase la sala cocina comedor decorados para navidad y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.